Los inconfundibles de New York Y nuevamente mi carnal El Doody y la organización inconfundibles de Nueva York Con sentimiento una vez más El inolvidable Scrapy y la nueva era en Nueva York Un éxito de la fernita sonidera Para que lo valen y lo gocen las organizaciones de Nueva York Y los irresistibles Para la güerita Pabé desde el Rojo Nueva York Antonio Vélez El peligroso Tony Boy en Nueva York Porque representamos el ambiente sondero Porque no buscamos competir Sino competir Porque somos unidos de paz Y esta es la cúpula de las organizaciones Baila, goza Baila, goza Vámonos Vámonos Se va el sabor Síguenos en las redes sociales Organización inconfundibles de New York